Vamos a resolver el siguiente ejercicio de Olimpiadas de Matemáticas. El ejercicio valientemente es un ejercicio sencillo, pero hay un problema, que en este ejercicio no nos permiten utilizar la fórmula de la ecuación de segundo grado. Vamos a leer el ejercicio. Nos dice que esta ecuación es igual a 0, x2 más 5x más 25 igual a 0. Por supuesto que esa ecuación se puede resolver. Y me dicen que a partir de esa ecuación, calcule quién es el valor de esa variable x al cubo. ¿Qué podríamos hacer? Que no podemos hacerlo. Repito porque no nos lo permiten. Utilizar la ecuación de segundo grado y utilizar la fórmula de resolución. Donde la fórmula, recordamos, voy a decirla, es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b2 menos 4ac partido de 2a. Esa es la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado. Subtutuimos la a, la b, la c y resolvemos y calculamos el valor de la x. Donde aquí la a va a ser el coeficiente de equilogue 1, b es 5 y c es 25. Subtutuimos y obtenemos entonces este resultado. Obtenemos que x va a ser igual, si sustituyo en esa expresión, x va a ser igual a menos 5 más menos raíz de 3 y partido 2. Entonces, como vemos, la respuesta, la solución de esa ecuación no es un número real. En este caso no pertenece a los reales, es un número complejo. Entonces, con este valor, podría colocarlo al cubo y efectuar este binomio al cubo con números complejos. Y sería bastante complicada la expresión y calculamos el valor de x3. Pero repito, no nos permiten utilizar la solución de la ecuación utilizando la fórmula, sino utilizando recursos del álbum. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero llegar al x3. ¿Qué es lo que tengo en la ecuación? Tengo x2. ¿Qué me falta para llegar al x3? Me faltaría multiplicar ese x2 por x. La pregunta, ¿puedo multiplicar la ecuación por x? Y no se altera, siempre y cuando, siempre y cuando, x no sea la solución. Pero si x fuera 0, 0 al cuadrado de 0, 5 por 0 es 0, me daría 25 por 0. Quiere decir, estoy asegurando que x es distinto de 0. Porque si es 0, en este caso, no daría 0 la ecuación. Entonces, al saber que la x es distinta de 0, podemos buscar el x3. Entonces, repito, ¿qué hace falta aquí? Completar el x3. Y lo que voy a hacer es multiplicar ambos miembros de la ecuación por x. Y obtendríamos esta expresión. La ecuación multiplicada por x igual a la derecha, también multiplicada por x. Multiplique por x a la izquierda y a la derecha, ¿por qué es distinto de 0? Entonces, al efectuar una operación, podemos aplicar propiedad distributiva, o sea, multiplicar este trinomio. Sería x por x2, me daría x3. Más x por 5x, nos daría 5x2. Y x por 25, me daría 25x. Y sería igual, 0 por x sería 0. Y la ecuación que tengo, ahora que es cúbica, tiene la misma solución que esta. Porque sencillamente multiplicamos miembros por la misma cantidad, siempre y cuando sea distinta de 0. Y tengo esta expresión, y queremos buscar entonces el valor de x3. La pregunta es, ¿cómo tenemos x3? Esta expresión que está aquí, nos sobra. O sea, no podemos utilizarla. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Quién sería esta expresión que está aquí? Lo que me queda es 5x2 más 25x. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? En esa expresión que aparece aquí, podemos trabajar un poquito esa expresión para ver si podemos factorizarla o no. Pero también tenemos lo siguiente. Tengo esta ecuación. x, vamos a escribir aquí, x2 más 5x más 25 igual a 0. Y a partir de esta ecuación, y no utilizando esta, porque aquí podríamos sacar factor común, 5x. Por ejemplo, 5x que multiplica a x más 5. Y efectuar operaciones para buscar compatibilidad. Pero, si miramos la ecuación que tengo, si esta ecuación es igual a 0, la pregunta es que yo hago lo siguiente. ¿Para qué esta expresión de 0? Este valor que está aquí, que es x2 más 5x, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual a menos 25. ¿Para qué menos 25 más 25 me dé 0? Y precisamente tengo la ecuación aquí. Si aquí, en esta ecuación, yo despejo el x2 más el 5x, me va a dar menos 25. Y en este despeje, entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a tomar la expresión que tengo aquí, y vamos a sacar factor común en este caso, 5. Y nos quedaría 5x2 entre 5, nos daría x2. Y 25x entre 5, me daría a 5x. Yo tengo esta expresión, y esta expresión igual a 0. Factorizando, sacando factor común. Y esta expresión, ¿a qué es igual? Esa expresión es menos 25. Me quedaría, entonces, x3 más 5 multiplicado por el valor de esta expresión, que es menos 25, igual a 0. Y efectúo la operación. Nos quedaría x3 más, por menos, 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 cuando multiplique, me daría 125, igual a 0. Y despejamos x3. x3 va a ser igual a 125. Y hemos calculado el valor de la variable al cubo, utilizando un método, completando la ecuación para que sea cúbica, y extraer lo factor común para completarlo al valor menos 25. Espero lo hayan entendido. Le ha gustado. Les sirva para sus estudios. Muchas gracias. Suscríbanse. Nos vemos en nuestro próximo video.